Hola, y bienvenidos a esto que es Rikinotsetsubo, o algo por el estilo. Y no sé qué más decir, son puros pixeles de cosas así, así que chicos, ¡hagámoslo! ¿Desea saltar la introducción? No. 25 de abril del 2013. Los noticiarios de aquel día avisaron sobre vientos fuertes en la costa de China. En varios lugares de Japón, los vientos causaron estragos y algunos desastres. En la pequeña ciudad de Sakuraga, hubo una caída de diversos árboles sobre el cableado eléctrico. Ese día, y con la falla de energía, la oscuridad se extendió en toda la ciudad. En el barrio de clase alta Sakuraga, vivió el pequeño Ruki Kashima, un joven de tan solo 8 años de edad. Ruki siempre fue un niño calmado, inteligente y tranquilo, aunque tenía un miedo incontrolable. Algo que siempre le hacía estremecer y sentir un miedo terrible. El miedo a la oscuridad. El padre de Ruki era amigo de una religión muy antigua en Japón conocida como Shinto. Y en un depósito de la casa, el papá de Ruki guardaba una muñeca que contenía un espíritu protector, cuya función era eliminar a los malos espíritus y proteger su hogar y a su familia. Pero para Ruki, eso no era verdad. Varias veces se escuchó voces aterradores que salían del depósito en el salón de té. Decía que escuchaba susurros y voces que venían de ahí, pero su padre siempre decía que solo era su imaginación. Es entonces que llegamos al día de la cuestión. Los padres de Ruki tuvieron que quedarse más tarde en el trabajo. Una niñera lo cuidó y a las 8 de la noche lo durmió y se fue. Pero las voces que venían del depósito del salón de té se hacían más fuertes y el niño despertó. Para su tristeza, un árbol había caído en la red eléctrica. Eso dejó la casa sin energía y su miedo a la oscuridad se intensificó. Ah, más. Ok. ¿Qué introducción más larga acabamos de ver? Y Ruki dice. Justo. Justo ahora las luces se apagaron. Papá. Mamá. ¿Dónde están? No. No puedo quedarme aquí. Tengo que pensar. Ah. Oh. Papá. Siempre guardo una copia de la llave de la puerta en la entrada de su habitación. Ok. Pero no está cerrada. Ah. ¿Y ahora? Calma. Tengo que mantener la calma. Está muy oscuro. En la cocina hay una vela. Lo mejor sería ir por ella. Ok. Necesitamos comas. Perfecto. Perfecto. Y supongo que ese es el pequeño Ruki o Riki. No sé cómo se llame. Pero bueno, hay que llamarlo Riki al pobrecito. Veamos. Sinceramente no veo nada de nada. Y a ver pequeño Riki. No tienes nada que temer. Aquí está la grandiosa Kirino. Para salvarla. A ver. Vamos Riki. Ten valor. Vamos Riki. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú síguele Riki. Ay, güey. ¿Qué fue eso? Esa cosa. Yo. Quiero salir de aquí. Me apresuraré a encontrar esa vela. Amigo Riki. Yo también quiero salir de aquí. Así que. Apresurar. Ah. Hay que ser más rápidos. Esa es la suite de papá y mamá. La puerta está cerrada. Pero la llave está en la lavandería. Ok. No sé si sea muy normal guardar llaves. En la lavandería. Pero veamos qué tenemos aquí. No hay algún. ¿Dónde está el menú, carajo? ¿Dónde está el menú? No lo encuentro. ¿Acaso hasta no tiene menú? Riki. No. No puedo ver bien. Pero ahora creo que la escalera está aquí. Con mucho cuidado, Riki. No es muy buena idea bajar las escaleras. En plena oscuridad. Y esta cosa se está moviendo solo. ¿Qué fue esto? Sonó como una de las puertas de la casa. Pero no hay nadie más. Estoy solo. ¿No hay algún menú, carajo? Ok. Apreté dos veces la culo, siendo. ¿Qué es esto? Ok. Esa es una puerta. Y veamos. Esto parece un cuadro de un... No sé qué. Cosa roja. Aquí hay una puerta. Ok. Esto parece que es el baño. Parece una típica casa japonesa. Perfecto. Un lavabo. No necesitas utilizar el retrete. Riki. Y veamos. Dulce. No encuentro nada por acá. Esto no se puede abrir, ¿acaso? Parece que no. Pero no hay una especie de menú. Quiero ver qué pedo con esto. Ok. No entiendo. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué hay aquí? Bueno, creo que tendremos que ir a la cocina. ¿Qué? Ok. Esto parece el salón de té. Vamos, pequeño Riki. Ve por dónde te veniste. No entiendo muy bien eso, pero... Parece una planta falsa. Y... No me jodan. Veamos que ir por acá. No es a ustedes, pero yo realmente no veo ni un carajo, ¿eh? No estoy al máximo el brillo de mi pantalla. ¿Esta es la cocina? Sí, es la cocina. Espero que sea la cocina. Parece que es la cocina. Parece, pero no es la cocina, creo. O si es. No sé. Vamos, pequeño Riki. Tenemos que encontrar la vela. Pero no veo ni un carajo. O sea... Amigo Riki, ¿tú ves algo? Oh, encontramos algo. La vela no está aquí, pero al menos encontré un encendador. Creo que hay una vela en el salón de té. Yo no quiero ir ahí. Ni yo, amigo Riki. ¿Pero cómo utilizo los objetos o qué pedo? Entiendo. Ok, esto parece una bodega. No puedo salir. Tengo que regresarme por donde vine. Vamos, pequeño Riki. ¿Tú puedes, pequeño Riki? Ok, esto está totalmente oscuro. No nos vamos a encontrar luz. Parece que hay un piano. Muy chévere. Amigo Riki, se ve que tú sí eres burgués. Y veamos. Pequeño Riki burgués. Vamos al salón de té. Ok. No encuentro la salida. Nos habíamos metido por acá, ¿no? Anteriormente, no sé. Ya se me fue la cabra otra vez. Ah, no, era por aquí. Vamos, pequeño Riki. Tú sí puedes, tú sí puedes, pequeño Riki. Creo que nos teníamos que meter por aquí, por el baño. O lo que parece ser un baño o algo por el estilo. Ahora sí, pequeño Riki, tienes que armarte de valor. ¿Valor? Pequeño Tommy, no sé. Tal vez a Tommy, no sé. Tommy se escucha mejor que a Ricky. Vamos, pequeño Tommy. Necesitamos encontrar esa vela. Ok, que era eso. Como pensé. La vela estaba aquí. Perfecto. Se escuchan respiraciones y golpes. Parece que son golpes, no respiraciones. ¿Qué fue eso? Yo no quiero estar aquí. Papá, mamá, yo necesito salir pronto de aquí. Piensa, pequeño Tommy. ¡Piensa! La llave está en la habitación de mamá y papá. Lo mejor sería llegar allí por la suite. Creo que mi mamá guarda la llave de la suite en la lavandería. Pero ¿dónde está la lavandería, pequeño Tommy? ¿Estará por acá? Larguémonos aquí, pequeño Tommy. Vamos, pequeño Tommy. ¿Qué? Tú sí puedes, pequeño Tommy. Veamos, aquí hay un librero. Parece ser un librero y un par de plantas falsas. Dios santo. Tremendo susto que me di ahorita. ¿Es la lavandería? Debe de ser, ¿no? O sea, no sé, o sea. Típicas casas japolocas. No entiendo. Pobres de los que estén viendo esto con audífonos. Dios santo. Dios de mi vida. Vamos, pequeño Tommy. Necesitamos encontrar la lavandería. Realmente, yo nunca jugué esto. Es la primera vez que lo juego. Quise hacerlo todo espontáneo. Dije, oh, un juego nuevo. Así que vamos a grabarlo. Mientras que, no sé. Sería más genial, ¿no? Supongo. Vamos, pequeño Timmy, Tommy. Bueno, Tommy, Timmy. Timmy está mejor. Creo que Timmy está mejor, sí. Necesitamos encontrar la lavandería. Aquí está la lavandería. Al fin. Espera, ¿esto se movió? Hum. Había olvidado que mamá siempre cierra este cajón. Y ahora, ella siempre lleva la llave con ella. Y esa es la única llave. Así que tengo que entrar a la habitación de mis padres. Si no mal recuerdo, en la casa hay unas pinzas que rompen candados. Creo que están en el depósito cerca de la cocina. Ay, Dios, son como... Espera, eso se mueve, ¿sí o no? Vamos, pequeño Timmy. Vamos, pequeño Timmy. Ya te leí, pequeño Timmy. Espera. Otra vez a leerlo. Hum. Me había olvidado Kokei. Ok, ahora no sé qué vamos a hacer ahora, pequeño Timmy. Ella siempre lleva la llave con ella. Ella es la única llave. Ok, así que tengo que entrar a la habitación de mis padres. Lo sé, pequeño Timmy. Yo también quiero hacerlo. Quiero terminar este juego lo más pronto posible. Pequeño Timmy. Timmy Burgess. Y... Si mal no recuerdo. Lo siento. En la casa hay unas pinzas que rompen candados. Creo que es en el armario del Dojo. ¿Cuál es el Dojo? Carajo, yo siento que ese maldito gato se mueve. El manequineco. Anteriormente había comentado el manequineco. No, espera. Creo que sí se debe mover. Mueve la mano. Esa tontería. Pero anteriormente en el anime no Takai había comentado de ello. Ok, está caminando solo. Yo no lo estoy controlando. ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué miedo! No. ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué? Game over. ¿Qué?